Música 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 Vamos a quedar El pinche frio hasta el siguiente club Salucitamos a los que ganaron México ¡Venido a México y a veces se queda malo! Yo creo que no hay una hermosidad Se cargó la pata a una bomba A la dama que lo acompaña Entiendo que es falta de respeto Disculpe, pero se va a ir a la gana No sé qué diría que ella pesa No me importa, no es donde la mamá No se está curgándose Soy el gran nombre de mi boca Soy el sol revers de aprecio dugo el costo mi vida Quiero darle un could not Que se investiga Alcune la verdad de Brasil Hoy día siento que el 10 de mayo Fue el paquete que no se puede Se levantaron desde la mesa Que llegaron a un portable potente Para que no se le pese Y no sabes con quien te pese Esos años Que saben que se jodan que te pese Y no sabes con quien te pese Y no sabes con quien te pese Y es un me DIRECTOR Y no sabes con quien te pese 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 Al día siguiente la noticia, a que nadie se va a la receta Quiero que no sea un restaurante, como dicen a su audiencia Se piensa como jefe de la mafia, el que dijo a la carga la bandurera Gracias por ver el video